Buenos días, queridos colegas. Es un honor para mí participar en esta conferencia y ser parte ínfima de un grupo tan distinguido de médicos, colegas y amigos que representan la gran contribución que nuestra alma mater ha hecho a Guatemala y a otros países en un relativamente corto tiempo de existir. Es el crédito de muchos médicos y científicos, profesores y estudiantes antes que nosotros, los que han hecho esto posible y el sacrificio y esfuerzo de muchos más lo hace posible el futuro de esta magnífica institución de la medicina guatemalteca. Pensé que en esta situación hablar de corazón roto era quizás apropiado. Es una entidad clínica que veo con relativa frecuencia en pacientes hospitalizados. Pero en este sentido estamos aún en medio de un acontecimiento mundial histórico, la pandemia del COVID. Eso hizo que la conferencia tuviera que ser virtual por la nueva cepa que se está propagando. Esto ya de por sí ha roto nuestros corazones, viendo el sufrimiento de nuestros amigos y familiares, colegas y pacientes, viendo nuestra relativa impotencia ante esta enfermedad. También ha servido para fortalecernos, viendo en el otro lado de la moneda, la dedicación y el esfuerzo, el sacrificio y entrega de tantos que se han dedicado a servir. Servicio, que es la espina dorsal de nuestro llamado como méritos. También pensé que sería apropiado hablar del corazón roto en el sentido personal. Viendo a tantos colegas, tantos graduados de nuestra universidad, muchos compañeros y amigos que han impulsado la medicina en Guatemala hacia el futuro. Colegas que son piedras angulares y columnas de la medicina moderna en nuestro querido país. Y yo, que me fui con los ojos abiertos, con sed a aprender y con ganas de regresar a Guatemala, pero que 31 años después de mi graduación aún resido en los Estados Unidos, donde ejerzo mi profesión como un cardiólogo intervencionista. Como una coincidencia interesante, el mismo año en que me gradué de medicina, el doctor Sato de Japón describió la entidad del síndrome de Takosuo por primera vez. Este también es conocido como el síndrome del corazón roto o cardiomiopatía de estrés. Una descripción clínica muy perspicaz y relativamente reciente. Se llama así por el nombre en japonés de la trampa para pulpos, debido a la morfología particular que el ventrículo izquierdo toma durante una ventriculografía. Me imagino que si esto fuera descrito por un chapín, posiblemente se llamaría síndrome de la guayaba o algo por el estilo. El síndrome del corazón roto, como les dije, fue descrito en el año 1990. El nombre significa, como les describía, la trampa para pulpos. Si ven en la gráfica del lado inferior derecho, es como un jarrón en el que el pulpo llega y una vez entra, no se puede salir. El ventrículo izquierdo, como pueden ver, en el lado izquierdo es la forma normal de la sístole. Pero en el síndrome de Takosubo, este se forma como más redondeado y eso es lo que dará la forma característica. Este es el artículo en el que se describió por primera vez en Tokio en 1990. Esto es una imagen de un ventrículo izquierdo y durante diástole en la fotografía A y luego en la B se ve durante sístole. Y en lugar de contraerse, los segmentos mediales en este tipo específico del síndrome están aquinéticos. La característica del síndrome es anormalidad regional de contracción del ventrículo en ausencia de enfermedad coronariana que lo puede explicar. Frecuentemente es precipitado por estrés emocional o enfermedad seria, lo cual es acompañado por activación del sistema simpático. En esta gráfica podemos ver diferentes tipos de eventos que pueden producir el síndrome. Efectos que se pueden hacer por nivel emocional o factores físicos. En el lado emocional, problemas como depresión, atento de suicidio, divorcio, estrés postraumático, un nuevo trabajo, perder el trabajo, deuda, una muerte de un familiar, etc. Del lado de los eventos físicos pueden ser un derrame cerebral, epilepsia, enfermedades severas, pulmonares o de otro tipo, cáncer, quimioterapia, un accidente, medicamentos, etc. El síndrome del corazón roto es más común en mujeres postmenopáusicas. Clínicamente la presentación puede ser muy similar a un infarto del miocardio. Muchas veces los pacientes que veo yo en mi práctica presentan con dolor de pecho, cambios en el EKG, las enzimas cardíacas están generalmente elevadas, aunque sea modesto. Por eso, las complicaciones serias en este tipo de síndrome ocurren en un 4 a 5 por ciento, incluyendo mortalidad y shock cardiogénico. O sea que aunque es un síndrome que por lo general resulta en completa resolución de los hallazgos, tiene un lado oscuro y debemos estar conscientes de eso cuando se evalúa un paciente por primera vez. Los sobrevivientes del síndrome de corazón roto tienen otros problemas médicos, generalmente, como habíamos dicho, los que pueden causar el síndrome en primera vez. Y tienen mayor mortalidad a largo plazo por consiguiente. O sea que como decía, no es una entidad benigna. En la cuarta definición universal del infarto al miocardio, ya no se clasifica como un infarto, sino como un daño al miocardio. El síndrome de corazón roto, en un estudio por Aitor Urribarri de España, demostró que el 36.2 por ciento de los casos tenían un factor emocional. 31 por ciento de los casos era un factor físico y esos eran divididos 30 por ciento debido a una infección severa, 22 por ciento por cirugía, 18 por ciento por una actividad física intensa, 18 por ciento por hipoxia severa. Puede ser ahogamiento, puede ser un problema pulmonar principal. Y también se mira en eventos neurológicos como una hemorragia subaracnoidea, un derrame, etc. De los pacientes con el síndrome de corazón roto, el 32.6 por ciento nunca se encontró un factor específico que contribuyera al problema. Los pacientes que tienen un factor físico que precipita el evento tienen un prognóstico peor y esto podría ser incluso por el tipo de factor físico, si es una infección severa, si es una cirugía severa, etc. Pacientes que tienen edad mayor de 70 años, con diabetes o con una fracción de eyección menor de 30 por ciento o que se presentan ya en shock cardiogénico, obviamente tienen también un peor prognóstico. Las complicaciones, como decía, no son raras. De las complicaciones, 19 por ciento los pacientes pueden presentarse en shock. 10 por ciento pueden tener arritmias malignas, o sea, fibrilación ventricular, taquicaria ventricular, torsada de pons. Y como decía, hay una mortalidad también relativamente elevada. En este estudio, 1.8 por ciento de mortalidad en la hospitalización inicial. De los que sobreviven, 1 por ciento puede tener recurrencias y eso lo he visto yo en mi práctica personal y generalmente son eventos similares a los que produjeron el episodio en primera vez. El 3.5 por ciento de la mortalidad anual también en los siguientes 28 meses después del episodio inicial. O sea, que como vamos a ver ahorita y como vamos a ver en el futuro en esta presentación, hay hallazgos que persisten más allá de la presentación clínica, incluso cuando los hallazgos principales ya resolvieron. Dos tercios de los pacientes se presentan con dolor de pecho, similar a la angina de pecho, aunque en mi experiencia muchos de ellos han tenido dolor de pecho que dura más de lo que uno esperaría para el tipo de cambios en el EKG o el nivel de las enzimas cardíacas. 50 por ciento de los pacientes tienen hallazgos de fallo congestivo y como decía anteriormente, 19 por ciento se pueden presentar en shock. 26 por ciento van a presentar con disnea. La mayoría de las muertes no son cardíacas, o sea que el 78 por ciento de los pacientes que mueren, mueren debido a la causa inicial que condujo hacia el síndrome del corazón roto y no al síndrome del corazón roto en sí. Aún no se sabe exactamente la patofisiología exacta que causa el síndrome, pero existen muchas hipótesis y hay unos hallazgos muy interesantes y en eso voy a enfocar ahorita el resto de la plática. Las catecolaminas tienen un papel central, eso es muy claro y es bien sabido. La mayoría de los pacientes sufren una intensa activación simpática en el momento de la presentación. Y hay dos factores importantes. Uno, la cantidad de epinefrina y norepinefrina depende de los centros cognitivos del cerebro y del eje hipotálamo-pitutario-adrenal y la percepción de estrés. Y otro, la respuesta del sistema cardiovascular, de miocardio, vasos coronarios y periféricos. Y eso también es afectado por otros factores. La evidencia del papel de las catecolaminas como causantes. Primero, los niveles de catecolaminas están sustancialmente elevados, no solamente en la sangre periférica, pero la sangre del seno coronariano puede estar también bastante elevada. Se han reportado como complicación de pacientes con feocromocitoma. Y atrogenia también ha causado problemas de corazón roto. Pacientes que están utilizando los betagonistas para tratamiento de asma o de COPD, la dobutamina, etcétera, han causado casos que se han sido reportados. La activación simpática por hemorragia subaracnoidea, especialmente afectando la circulación posterior y el hipotálamo, también han causado este tipo de problemas. Y se han hecho imágenes con 1, 2, 3, yodo, metayodo, benzil, guanidina, que demuestran la reducción de los receptores adrenérgicos en pacientes que tienen el síndrome del corazón roto. Y eso se ve a que las catecolaminas a niveles elevados tienen un efecto tóxico en los receptores, pueden causar endocitosis de los receptores, y eso hace que la concentración disminuya drásticamente. También se han hecho biopsias y patología en pacientes que tienen el síndrome de corazón roto y han fallecido, y también en los modelos experimentales, como de rata, por ejemplo. Y eso ha demostrado hallazgos que son similares a personas que mueren en el contexto de exceso de catecolaminas, feocromocítoma, por ejemplo. Experimentalmente, la administración de dosis altas de catecolaminas causa cambios reversibles de la contralatilidad del miocardio, que son muy similares al síndrome del corazón roto. Aquí tenemos en esta gráfica algunos de los factores que van a contribuir a este síndrome. Hemorragia intracraniana, feocromocítoma, epinefrina o catecolaminas intravenosas que se pueden estar utilizando para terapia de problemas del paciente, incluso pacientes que tienen el shock, el uso de betagonistas, etcétera. En apoyo de una estimulación simpática, cardíaca y sistémica excesiva, se han encontrado niveles elevados de noradrenalina en el seno coronariano y en pacientes que tienen el síndrome del corazón roto. Los análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca en pacientes con el síndrome del corazón roto también han demostrado un predominio simpático y una marcada depresión de la actividad parasimpática durante la fase aguda especialmente, aunque estos cambios pueden durar incluso meses. La sobreactivación de la función simpática del miocardio se asocia con una respuesta inflamatoria mononuclear intersticial y necrosis de la banda de contracción, lo cual es un sello distintivo de la toxicidad por las catecolaminas. Sin embargo, hasta el 25% de los casos no tienen un desencadenante estresante identificable. En esos casos debe ocurrir un desencadenante interno espontáneo, por ejemplo, liberación de catecolaminas inducida por inflamación o los efectos acumulativos de tensiones previas pueden ser responsables en ausencia de un evento estresante el día de la presentación. Como habíamos dicho, la mayoría de los pacientes son mujeres posmenopáusicas y se ha propuesto varias hipótesis que centran esto a la privación de estrógenos en esta población de pacientes. En circunstancias fisiológicas, el estrógeno juega un papel permisivo en la señalización del receptor adrenético, de modo que el estrógeno, a través de la diafonía del receptor, inhibe la transducción de señales. Y en el caso en que hay deprivación de estrógenos, ocurre lo opuesto. El estrógeno tiene un efecto simpatolítico y disminuye el número de receptores beta adrenérgicos en la célula cardíaca. La disparidad de sexo en el síndrome de corazón roto podría ser consecuencia de diferentes estrategias de afrontamiento del estrés en hombres y mujeres. Y colegas míos que se dedican a las ciencias mentales, de psiquiatras, son muy familiarizados con las diferentes maneras que hombres y mujeres afrontan los problemas. Aunque los hombres utilizan métodos centrados en el problema para manejar la experiencia estresante, la mujer tiende a utilizar estrategias de afrontamiento que tienen como objetivo cambiar sus respuestas emocionales a una situación estresante. Abnormalidades del sistema nervioso autónomo central. Estudios recientes demuestran anomalías tanto en la estructura funcional como en la actividad de las áreas del cerebro relacionadas con las emociones y el sistema nervioso simpático. Las redes cerebrales funcionales, incluyendo la amígdala, el hipocampo y la ínsula, donde se observan los cambios estructurales, lo que apoya la evidencia de disfunción del sistema límbico en pacientes con el síndrome del corazón roto después de un episodio de estrés agudo. Los pacientes con síndrome del corazón roto tienen una función alterada del sistema nervioso autónomo mucho después de la hospitalización inicial y la recuperación completa aparente. Los estudios sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un marcador de la actividad simpática y el equilibrio simpato-vagal mostraron que la variabilidad de la frecuencia cardíaca se altera, no solo durante la fase aguda, sino también varios meses después de la hospitalización inicial. Se desconoce el mecanismo por el cual el exceso de catacolaminas precipita el aturdimiento del miocardio. Sato, en su descripción inicial, describió por primera vez un caso del síndrome del corazón roto y propuso que la disfunción microvascular y el espasmo de las arterias coronarianas causaban el síndrome del corazón roto. Esto no es apoyado por la evidencia actual. Algunos investigadores propusieron originalmente el infarto del miocardio abortado, pero los estudios que utilizan ecocardiografía intravascular coronariana no demuestran la evidencia de placa, disección o trombo que sería esperado en este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias, doctor Secaira, por su presentación. Teníamos algunas preguntas que el público le quiere realizar. Del mismo modo, los invitamos a todos a ver las otras conferencias, a conectarse y vivir esta experiencia de los 50 años de la facultad. Bueno, una de las preguntas que habían surgido era, ¿qué diagnóstico psiquiátrico es el más frecuente asociado a Takotsu? Otra que preguntaron fue, ¿cómo sería el abordaje de un paciente con corazón roto en la emergencia? Y, ¿qué cambios de estilo de vida le recomendaría a una persona con reciente diagnóstico de Takotsu? Como les había mencionado, igual el doctor nos podrá contestar el resto de sus preguntas en sus redes sociales y yo se las haré llegar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por su tiempo y los esperamos en las próximas conferencias. Gracias por ver el video.